El día de ayer se le anunció la información de que supuestamente el ayuntamiento le quería quitar algunas ciertas cosas. ¿Qué decías de esa información? Mira, nosotros no extrañamos las declaraciones de ese joven, muchacho talentoso, muchacho con mucho futuro. Veo que a nivel turístico, porque ahora mismo se ha convertido en un hombre pretérito turístico. Y nosotros mismos, yo personalmente, fui con él al ayuntamiento municipal, al consejo de regidores, le conseguí el permiso para que el permiso que él solicitó de colocar eso un mes, ahí, por el mes de febrero, se le consiguió el permiso, el consejo de regidores le dio el permiso para que operara de esa forma, no ocupando las calzadas, pero la sombrilla y todo eso, se le dio y se le consiguió el permiso. Y luego, que pasara el mes de febrero, él tenía que retirarlo, eso fue su compromiso. Entonces, en el día de ayer, el consejo de regidores, en sesión pasada, el consejo de regidores, nos exigió a nosotros que cumpliéramos con la medida que se había aprobado, de que solamente podía ser atalme de problemas. En el caso de ayer, fue que un inspector de gestión ambiental, se le fue donde él y le dijo, le mandó una carta, le llevó la carta, que el consejo de regidores emitió para que fuera retirado. Él no puede ponerse bravo porque las cosas, se le dieron los permisos, el consejo de regidores le dio los permisos correspondientes, pero le dio los permisos correspondientes hasta el tiempo que él lo solicitó. Entonces, entendemos que él lo que debe de hacer es adecuar un sitio más grande, porque nosotros mismos sabemos el éxito que él ha tenido y nos alegra. Y ojalá que otros empresarios del municipio de Jarabacoa puedan ser tan creativos como ha sido él y puedan invertir en negocios como este. Necesitamos muchos negocios como este, pero negocios que estén en lugares que puedan recibir la cantidad de turistas que él está recibiendo. Porque los negocios no se pueden poner en la calle, la calle no es para poner negocios. Sabemos que hay otros, como dicen muchos, ah, pero hay muchos negocios que no les quitan. Bueno, esos negocios están de viejos, de décadas, de tres, cuatro décadas. Incluso hay negocios, yo voy a cumplir 51 años, y hay negocios que están antes que yo naciera. Entonces, todo eso lleva un proceso y un trato un poco diferente a lo que se están poniendo de ahora en adelante. Pero sí, en el caso de él, nosotros estamos conscientes de que es un negocio que es propio, que es bueno, que lo vamos a ayudar, pero él tiene que entender que el Consejo de Regidores también merece el respeto necesario para que se cumpla la normativa. Y ellos son los que votan para que aquí las normativas se hagan en el municipio. Y entendemos que hay que respetar esa normativa. Yo como alcalde respeto ese Consejo de Regidores y entiendo que ha sido uno de los mejores consejos de regidores que ha pasado por el Ayuntamiento Municipal. Esa es mi creencia, eso es lo que pienso, pero creo que todos debemos, porque lo elegimos a ellos y me eligieron a mí, y todos debemos cumplir con las normativas municipales.